¿Alguna vez has sentido que tu negocio es sumamente rentable para todos excepto para ti? ¿No ves el reflejo de tu trabajo diario en tus cuentas bancarias o en tu ahorro? Es porque hemos perdido el control de nuestras finanzas. Soy Angie Collado, tu coach de finanzas personales y esto es Finanzas para Empresarios y Emprendedores. El primer tip para retomar el control de tus finanzas personales es vamos a poner orden. Bien, hagamos algo muy simple, una lista exhaustiva con todas tus cuentas en donde tengas dinero, ya sea en efectivo, en cuentas de débito o inversiones a la vista. Esto quiere decir que haya disponibilidad diaria y vamos a ver cuánto es nuestra liquidez, de cuánto podemos echar mano. Después vamos a hacer una lista exhaustiva de todas las deudas para saber cuánto tiempo nos va a tomar quitarnos de estas deudas y cuánto está tomándonos de nuestro flujo mensual. Muchas veces producimos muy buen dinero, pero todo se nos va en deudas. Punto número 3. Vamos a poner una lista de todos nuestros blindajes financieros. Seguros, inversiones y demás instrumentos que ya hayamos adquirido o que estemos pagando para que nuestras finanzas estén más sanas. Tip número 2. Para retomar el control de nuestras finanzas. Vamos a contratar un experto o vamos a buscar a alguien que nos pueda dar una guía. Ahora, normalmente si no lo hemos hecho hasta ahora, es muy rara la persona que tome el control de sus finanzas solito. Necesitamos un poco de ayuda, ideas y orientación al respecto de cómo podemos optimizar nuestra situación o mejorarla si es que no es la más favorable. Consigue un experto al que le entiendas, al que le tengas confianza y con el que generas una buena química. Estarás trabajando con él de cerca, cosas muy personales. Alguien que por favor no sea una persona a la que hable y parece que esté hablando otro idioma. Busca a alguien que te genere mucha confianza y que las cosas que te dice te hagan completamente sentido y que las veas probables de activar. Finalmente, el tip número 3 es activar justamente. Nosotros no vamos a cambiar nuestra situación financiera si no vemos una posibilidad de realmente ejecutar aquello que nos recomiendan. Si nuestro experto financiero, como les digo, habla un idioma completamente diferente al que nosotros hablamos, no vamos a hacer nada de sus recomendaciones y vamos a estar perdiendo tiempo y dinero en algo que no vamos a poder ejecutar. Y para eso puedes hacer una lista de todas las ideas que te vayan surgiendo mientras estás haciendo tu orden financiero, mientras estás en tus sesiones de consultoría, mientras estás platicando, leyendo e instruyéndote sobre tus finanzas personales. Es una lista de todas esas ideas que te vienen a la mente como cómo dividir el dinero, cómo empezar a ahorrar, algunos tips que leas en algunos artículos. Aprovecha un poco de tiempo para dedicarle a tus finanzas. Va a ser el mejor tiempo invertido. Si en este momento estás pensando, ¡Uy, esto suena muy complicado! Créeme, es mucho más sencillo cuando te animas a empezar. Si no es ahora, ¿cuándo?